Amor a los animalitos, como los señores cantonales dicen que va a salir el desgraciado Va a salir el desgraciado, mira, mira, mira nomás Mira nomás el del amigo caballo Amor, a los tosconeados carboneros, como lo que me dice el amigo Fernando Vaya, 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 vaya Ahí le viene el amigo Arturo Ferrer Ahí le viene el amigo Arturo Ferrer Quiere como pegarle uno a la mera cornamento cruzadito ¿Qué me dice el amigo Meño? ¿Qué me dice el amigo Meño? Ahí le viene el amigo Quique, tira y mira nomás Es el buen agogotelo Vaya, 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 vaya muchachitos Vaya muchachitos, tira el amigo Chagoya y no hay nada Tira el amigo Chagoya y no hay nada Vaya, vaya, vaya muchachitos Están listos, están listos por ahí, como no Démosle chanza, chanza poquita que se recorte el amigo cabecero Si le damos tantita chanza que se recorta va a ser mejor muchachitos Va a ser mejor si le damos chancita que se recorte Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Mete cuentas a cabeza de estilla, centro del ruedo, señores, señores Tira el amigo de Tostoneo, ¿qué me dice? Nada, nada, nada ¿Qué me dice? Nada, nada, nada Vaya, vaya que lo había pintado bonito, pero ni modo Dicen que del plato a la boca se cae la sopa Dicen que del plato a la boca se cae la sopa ¿Qué me dice su derecha, patrón? Vaya, pasa un poquito recio, pasa un poquito recio Si le damos chancita para que se recorten Estas bonitas pasadas ¿Qué me dice el del amigo Tostoneo? ¿Qué me dice? El patrón quiere lucirse con su mano privilegiada Mano derecha privilegiada, ¿cómo no? Vete envueltas a cabeza de silla, centro del ruedo Así al pasito, al pasito, le damos chanta al animalito Tira por ahí el patrón, tira y cállese nada, nada, nada Tira y nada, tira y nada Vaya, vaya muchachito Vaya gallitos, vaya gallitos Así merito, así merito ¿Qué me dice tu derecha, Arturo? ¿Qué me dice tu derecha, Arturo? Yo quiero ver unos corrieditos Vaya muchachito, se presta como pa' aventar unos lindos chorriados, cobro Se presta el animalito pa' tirar un chorriado Se presta el animalito pa' tirar un chorriado Y Chagoya lo sabe Chagoya lo sabe y sabe que va a tirar abajo y rápido Tira y cruza ahí Jálese mi amigo, jálese Nada, 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 nada Limpio el animalito, como no A que juegue limpio el animalito Ahí le viene, ahí le viene, ahí le viene gallito Así merito Así merito Vaya, vaya, no se me vaya a dormir ahí amigo Chagoya Así merito Ahí si le tiro unos corrieditos Tira y nada ¿Qué me dice el del tostoneado? Mira, vaya, tira y nada ¿Qué me dice el amigo? Vale Vaya, vaya, que casi eres el del amigo Arturo El del amigo ahora ha visto, como no Casi era, pero no Vaya, muchachito Vaya, 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 muchachito Va a salir unos corrieditos Tira, baja el patrón ¿Qué me dice Meño? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el amigo Chagoya? Mira nomás Mira nomás Tira un poquito largo Pero se la dejamos preparada el amigo Arturo Se la dejamos preparada el amigo Arturo Y se va a cobijar Se va a cobijar uno con su derecha Mira nomás Mira nomás Qué bonito Cobijado Se lo aventó Arijero Cobijado ¿Cómo no? Esperando Ahí le viene Ahí le viene Ahí le viene Ájale Ájale, muchachos Ahí le viene a mí Ahí le viene Así merito Así merito Mete vuelta Cabeza de silla Si se jala poquito Para que saque la patita Así merito Así merito ¿Qué me dice Meño? Con su derecha Yo quiero ver a Meño Con su derecha Mira nomás Tira Y es un poquito corta Pero el patrón Lo va a secundar Dicen que el que no secunda No es buena Bravor ¿Qué me dice? Mira nomás Mira nomás ¿Qué me dice el amigo Fernando Que capitán De esta cuadrilla Tira Uno de abajo Le quedó un poquito Si lo levanta Si la levanta Va a ser buena Si la levanta Va a ser buena Se fue Se fue ¿Qué me dice Meño? ¿Qué me dice Meño? Tira ahí Casi 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 El del tostoneado ¿Qué me dice Arturo? Mira Otro cobijado Si lo baja tantito Si lo hay Sí merito Pial 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 Pialazo 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 Bien cobijado El pialazo ¿Cómo no? Bien cobijado El pialazo Vaya Vaya Muchachito Vaya Manera De jugar De esta clase De ganado Vaya La manera De jugar De esta clase De ganado De esta clase